Se lo podría pedir a Paul, pero sé que eran las flores preferidas de su esposa mellecida. Y no quiero causarle problemas. Cris, ayúdame. Te juro que me estallé la cabeza. ¿Lo harás, Anita? Lo haré, madame. Ay, muchas gracias, Anita. De verdad, acabas de salvar mi cabeza. ¿Te debo una? Sí, señora. Ay, qué rico cocinas. Gracias. Oye, Ana, ¿y las Lilis? Ay, patrón, discúlpeme. Es que las quité porque el olor me dio alergia. Hasta me regresó la migraña. Discúlpeme. Bueno, primero está tu salud, Ana. Si no, después, ¿quién va a consentirnos? Cuando mejores, las regresas. Claro que sí, patrón, muchas gracias. La comida está lista, enseguida les sirvo. Mi amor. Sí, amor. No es por mí, es por ella. Por tu esposa Magdalena que merece todo el respeto del mundo. No me siento nada bien viviendo aquí en su casa y ella viéndonos todo el tiempo. Hay fotografías por todas partes. Por favor. Por respeto a ella, retira las fotografías de la casa. Además, pronto seré tu esposa y tú prometiste que nos casaríamos. Ana, ven, por favor. Sí, patrón. Mira, quiero que retires todas las fotos de Magdalena de la casa, por favor. No podemos estarle faltando el respeto, ¿sí? Claro. Sí, patrón. Sí, joven Alberto. Ya no hay lilis en la casa ni fotografías de la señora Magdalena. Esa lagartona poco a poco lo está despojando. Y no solo eso, le saca dinero, regalos, juchas y su papá le da todo lo que le pide. Usted es el hijo mayor, haga algo. No, bueno, no doy una contigo. Joven Alberto. Ana. Pásenle. Ahí están. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Y quién es ella? ¿No me presentas? Sí, ella es Loreto. Está viviendo en la casa. Un gusto, Loreto. ¿Y desde cuándo o dónde se conocen? Es Loreto mi prometida y no me gustan tus modales. Mi amor, por favor, déjanos solos, ¿sí? Claro que sí, mi amor. Mucho gusto. Papá, ¿me puedes explicar por qué metiste a vivir a esta mujer a la casa? Porque estoy vivo, vivo y tengo derecho a ser feliz. Y Loreto será mi compañera de vida. Ya lo decidí. Pues no me parece. Y a mí no me parecen tus modos con los que me estás hablando. Lo mejor es que te vayas, que te largues. Sí, Paul. Nadie me quita de la cabeza que fue la sirvienta quien le fue con el chisme a tu hijo. Ana es muy chismosa. Y aparte no nos conviene tenerla en nuestra casa. Córrela. Buenos días, patrones. El desayuno ya está listo. Ana. Sí. Deja lo que estás haciendo, toma tus cosas y vete de la casa. Ya no trabajas más para nosotros. No. Aquí está el dinero de tu liquidación. Deja todo y vete de la casa. Vas a ver qué maravilla de mujer es Nicanora. Es una sirvienta extraordinaria. Limpia, honesta, fiel. Y lo más importante, nada chismosa. Bueno, pues un placer conocerla, Nicanora. Me ha hablado maravillas de usted, Loreto. Bienvenida a casa y muchas gracias. Es un gusto conocerlo, señor. Fui su nana. Trabajé con su familia muchos años. Así que Loreto para mí es como una hija. Ay, Nicanora, me vas a hacer llorar. Siempre has sido una empleada muy fiel y así quiero que lo sigas haciendo y que me trates muy bien a Paul. ¿Entendido? Sí, señorita, sí. Amor, voy a llevar a la sirvienta que se instale y me gustaría, no sé, cenar fuera. Tómanos una copita de vino y brindar por nosotros. Claro que sí. Claro, pero antes tenemos que ir de compras. En mi vida sí, así será. De nuevo, bienvenida a Nicanora. Esta es su casa. Gracias, patro. Le prometo que no se va a arrepentir de contratarme. Adelante. ¿Listo, mamá? Pues ya estás aquí. Ay, sí, hija. Al fin creí que nunca ibas a hacer que corriera la sirvienta. ¿Escogiste un buen pez? Me siento muy orgullosa de ti. Sí, debemos de seguir con el plan, mamá. Así que vas a tener que hacerte pasar como la sirvienta de esta casa por un tiempo. Por culpa de esa mujer, mi papá corrió a Ana. Esa tal Loreto le está llenando la cabeza de humo, lo está poniendo en contra de nosotros. Tenemos que hacer algo y pronto. Pero, papá, ¿dónde conoció a esa mujer? En Líner. Una aplicación de ligue por internet. Sí, pero ¿quién le bajó esa aplicación a mi papá? ¿Quién? Yo, tía. Fui yo. ¿Qué te pasa, Leo? ¡Qué irresponsable eres! Por tu culpa ve todo lo que está pasando. Eres un irresponsable. Ya he extrañado esta vida. Me pone muy feliz. Pues disfrútala como la disfruto yo. Solo nos falta una pieza del plan para que nuestra felicidad sea mayor, mamá. Dos. Nos faltan dos piezas. ¿Y mi papá? Le sugerí un baño de espuma para que se relajara. Así que tardará el salir, Silvia. ¿Me conoces? Sí, por las fotografías. Le invitaré a quedarte, pero tengo muchas cosas que hacer y tu papi está en el baño. ¿Quieres que le diga que veniste a verlo? No. De hecho, a quien vine a ver es a ti. Te aconsejo que dejes a mi papá y te salgas de esta casa. Si no, las cosas se van a poner peores para ti. Quiero que les quede muy claro a los tres. Loreto es mi novia y quiero que la respeten. Pero papá. Mira, si le vuelves a poner una mano encima, me vas a conocer enojado. Papá, por favor, cae en conciencia. A ver, a ver. Esta mujer te está engañando. ¡Basta! Ya no quiero escucharlos. Salgan de mi casa ahora mismo y no regresen hasta que acepten a Loreto como mi prometida y le ofrezcan una disculpa. Mira, prefiero irme de esta casa antes que pedirle una disculpa a esa lagartona. Lamento mucho haber tenido que llegar a esto. Papá. Por favor, cuídate. Papá, si necesitas algo, lo que sea, puedes marcarme. Estoy al celular. Pero si no quieres hablar conmigo, le puedes marcar a Leo. Te quiero, papá. Está completamente solo el vejete. Es momento de echar a andar la siguiente parte del plan. Envenenarlo. Sí. Lo iremos matando a través de la comida. Lentamente. Lentamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a abrir. ¿Sabes? Me siento muy cansado, mi amor. Y eso que el día apenas va comenzando. No sé qué es lo que me pasa. Mándale a Nicanora que te compré unas vitaminas, amor. ¡Gustavo! Primo, pero qué gusto verte. Prima, me morí de ganas por verte. Ven acá. Mira, primo, él es Foy, es mi prometido. Amor, él es Gustavo, mi primo. Es hijo de mi tía Teresa. Un gusto conocerte, primo. Loreto me ha hablado bastante bien de ti, ¿eh? Siéntese. Bienvenido. Nicanora, sírvele al primo de Loreto. Estos son los papeles que el vejete tiene que firmarte antes de morir, ¿no? En ellos declara que tú eres su única heredera. Ya estamos a nada de que la rata muera envenenada y que todo esto sea nuestro. Mmm, solo nuestro. Pues sí te luciste, bizcocho. Mira, me gustó mi casa nueva. Sí, joven. ¿Está mi papá? Sí, pero ya está dormido. Le diré que vino a buscarlo. Buenas noches. Loreto y ese tipo se estaban besando. Ese es el plan de Loreto. Quedarse con todo lo de mi papá. Su amante y la sirviente están de acuerdo. Y si Nicanora no es sirvienta y todo es un plan de los tres. Virgen de Guadalupe, por favor te lo pido, te lo suplico. Protege a mi padre con tu manto sagrado de las perversiones de Loreto, Nicanora y ese hombre. Te lo suplico. Es que papá se dé cuenta de lo que está pasando y que nada malo le suceda. Sálvalo, Virgen de Guadalupe. Mi padre es bueno, no le hace daño a nadie. Él solo es un amante a la antigua. Mi padre es bueno, no le hace daño a nadie. Es el lugar que está pasando. Si, ¡ahí me ha dado algo. Puede. Mi padre es bueno, no le hace daño a nadie. Mi padre es bueno. Mi padre es bueno. Pues llegamos a Luz Miscochito Sí Es mi paca ¿Por qué se están besando? No es tu primo, ¿verdad? ¡Es tu amante! Así merengues ¿Y cuál es el problema, VGT? Hasta aquí llegaste Te vas a morir Miquito ansioso ¡Suéltame! 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 ¡Auxilio! 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 Tranquilo Miquelora Tráñalo con camarero ¿Pero cómo vas? ¡Apúrate! Y tú, Loreto, ayúdame a llevarlo a la cocina Para acabar ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Papá? ¿Papá, papá, papá? ¿Qué pasa? No lo sé, Leo Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí ¡Loreto! ¡Ya se metieron! ¡Loreto! ¡Ven a tu abuelo! ¡Ay, si se des a su tópida! ¿Por qué los dejas entrar? ¡No, yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No estás así! ¡Auxilio! 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 ¡El abuelo! ¡El abuelo, papá! ¡El abuelo, abuelo! ¡Papá! ¡El abuelo, abuelo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Abuelo! ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡Papá! ¡Abuelo! ¡Cuidado, cuidado! A ver, no lo muevas, espera Con cuidado Abuelo Amárralo Levántalo Con cuidado Revisa si tiene pulso ¿Sí? Está respirando Sí Te tengo, te tengo, abuelo Aquí estamos, abuelo Aquí estamos, aquí estamos, abuelo ¿Papá, estás bien? Mándeme una ambulancia urgente Alpes 19 Urgente Ambulancia urgente ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí estoy Aquí estoy Papá, a ver, te ayudo Ayúdame No, estoy bien Seguro No es para tanto Bueno, no fue para tanto Oiga, mi nieto Vente, vente, vente Ay, abuelo ¡Bienvenido! Papá Bienvenido Bienvenido Por favor Por favor, perdóname No te dejaré solo nunca más Nunca Te quiero Gracias Deja saludos a todos Hola Hola Mira todo lo que preparó Lo preparó Silvia para ti Todo lo decoró Mijito, gracias Silvia se encargó Como le quedó Como siempre Hola Ahorita te doy un abrazo Bueno Nos sentamos Por favor Sí, papá Claro que sí No sabes el miedo que tuve de perderte Perdóname Iniciemos de nuevo Y vivamos la vida juntos Sin Extremas experiencias No debí Lo siento, abuelo Perdóname No, ni yo debí hijo Pues me dejé llevar Como chamaco Con juguete nuevo Y tarde me di cuenta De mi error Pero aquí estoy Sano Y salvo Sí San Luis Salvo Gracias a la Virgen de Guadalupe Que te cubrió con su manto, papá Bienvenido, papá Oh Ana Mi fiel escudera No sabes el gusto Que me da verte Y Perdóname Ay, señor Cualquiera se deje encandilar Por un espejismo Le hice la taquiza Pues a darle Y que no quede nada Por favor Vamos, por aquí ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hijos Los amo mucho A todos A papá A papá A papá Gracias Nos da gusto que estés aquí Gracias ¿Quieres que te sirva yo? Pues Dejar solos a nuestros padres Abandonados por tanto tiempo Los hace tomar decisiones Que después podemos lamentar Y sí Muchos nos dejamos encandilar Por espejitos Cuidemos a nuestros padres A nuestros viejecitos Y que vivan su vida Siendo amantes a la antigua No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Cómo lo hizo mi Grüres? ¿Para tu mi culpa? ¿Para la noche? Por ma only que tu juro escudo. No está mirando miami, me han quedado por hacer00. Aко mi divino. No estoy dejando mi лежa. Tengo ten께… Ella se se muera. Mi mente lo que se veía. Los JO, se cerró todo. chas ¡E allí counts o solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!